José Antonio Burgos se desplazaba por este sector de Barraca Bermeja exactamente en el barrio Santa Ana cuando fue arrollado por una maquinaria de ferrovías de aquí, de este sector. Él se disponía a ir a su trabajo, pero nunca llegó. Enlace Noticias conoció de primera mano los vídeos de cámara de seguridad donde se muestra el momento exacto cuando este adulto mayor es embestido por esta maquinaria. Según dicen, esa máquina tal vez pasaba como de los 20 kilómetros porque creo que venía bastante impulsada. Eso es lo que dice la gente, yo no puedo decir porque no la vi, yo vivo allá, pero según dice la gente que hay unos vídeos, pero esto es lo que se llama una plaza, creo que es lo que se llama este pedazo aquí, porque aquí esas máquinas deben de ir a una velocidad muy mínima donde puedan pararla para en casa de una vez, pero el señor, según no voy a decir que él había dicho que lo alumbraba desde allá, pero es que como él era un viejito, él ya casi no veía y él, ambas cosas. Él se fue por aquí y es que a él lo coge cuando lleva a cruzar el pie al último riel, es cuando él le pega y lo tira allá. Estos rieles son un peligro para aquellos adultos mayores y menores de edad que transitan a horas de la mañana y también en la tarde, pues como ustedes pueden observar estos adultos mayores tratan de movilizarse en su cicla tratando de llegar a su lugar de destino. Los vecinos afirman que requieren un puente peatonal en este sector de Barranca Bermeja. Entonces pues es mucho, mucho adulto mayor que se expone en este cruce y también mucho niño, entonces lo que yo le pido a Ferro Díaz o al señor alcalde si de pronto que nos colabare con un puente peatonal. Allá nos hicieron un puente peatonal, pero prácticamente es más seguro por debajo que por encima. Sí, bastante. O sea, en la hora de la mañana, 6 de la mañana, si ustedes pueden pasar, pueden mucho, mucho y más. Ahora se forma un trancón aquí en el puente elevado, entonces muchos pasan aquí por debajo del puente y es el riesgo bastante porque un niño se puede caer o un adulto mayor se puede caer y para ayudarlo a levantar en una emergencia es complicado, muy riesgoso. Ante la muerte de José Antonio Burgos se espera una respuesta por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, donde los familiares están realizando la respectiva denuncia frente al fallecimiento de este adulto mayor. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.